El equipo que desciende bien ataca bien. Un equipo que desciende mal no ataca nunca bien. Hay dos otra vez, Pedro. Pedro, olvídate. Vamos, te pega eso, eh. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¡Viva, si vas! ¡Fuera! ¡Gracias, Cristian! ¡Gracias —kiquilla! ¡M porta, cuando salve! ¡MSorry! ¡Lzake! ¡El beste! ¡Vale, vale! ¡Gracias! ¡Vamos a tenerla! ¡Vamos a tenerla! ¡Venga, venga! ¡Viva, me encanta! ¡Lola,ola,ola! ¡Lola,ola,ola! ¡Lola,ola! ¡Lola,ola! ¡Lola! ¡Lola,ola! ¡Estamos, Cristian! ¡Tranquilo! Estás bien, va bien. ¡Suscríbete al canal!